Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Kamala Harris podría convertirse en la próxima presidenta de Estados Unidos, se dice esto porque se sospecha que el presidente Biden tiene una enfermedad mental, pues a sus 81 años esto parece más que lógico, pero incluso la propia Kamala ha dicho que el estado del presidente es un misterio, y es que en una ocasión Biden le otorgó una medalla a un veterano de guerra de Vietnam, pero después de eso no dijo ni una sola palabra y se salió del lugar y a todos se les hizo bastante extraño que Biden no continuara con la ceremonia, en otra ocasión Biden se cayó al suelo, ya por último a veces el presidente Biden dice cosas ilógicas e incoherentes, sin duda es un misterio lo que le pasa a Biden y probablemente no pueda seguir ejerciendo como presidente debido a que su salud mental no está bien, por lo que Kamala Harris ha declarado que ella está lista para tomar el puesto de presidente si es necesario. Así que tarde o temprano veremos a Kamala Harris como la nueva presidenta, ya sea cuando el gobierno de Biden termine o tal vez pueda ser más temprano de lo que creemos, pero déjame en la caja de comentarios que crees que le esté pasando al presidente Biden, será que está controlado mentalmente o simplemente será un problema de salud debido a su edad.